Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica tu Nokia 5.4. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña Sistema, es la penúltima. Aquí pulsamos Avanzado y Opciones de recuperación. Y de aquí elegimos la última opción, Volver al estado de fábrica. Pulsamos Borrar todos los datos. Introducimos nuestro pin o patrón. Confirmamos. Y esperamos. Y como ves, el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.